Bueno, Mauricio, doblete, cierre de año y comienzo de año. Sí, ¿qué tal? Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo grande a toda esta gente que te sigue por medio de este sistema de comunicación. Sí, contento, ¿no? Felice, ¿no? La verdad que la semana pasada nos hizo una mala jugada del tiempo, pero viste cuando dicen que no hay mal que por bien venga. Bueno, hoy cerramos una noche maravillosa, ¿no? En vez de cerrar el fin del 18, estamos dando comienzo a este año 19. Así que, bueno, muy contento, muy feliz, viendo a todas las familias que vino al balneario, ¿no? La verdad que pasamos una hora maravillosa, así que nos pone muy contentos que la gente podamos ver realmente lo que tenemos en Cultura Noróxido. Siempre digo lo mismo, ¿no? No hay que buscar afuera lo que tenemos acá. Y estas son las formas de demostrar y mostrar a la gente lo que se hace en Cultura Noróxido. Por ahí nosotros, hace 15 días, hacíamos una crónica donde habíamos visitado el balneario y decíamos, no toda la culpa del Estado, creo que pasa por cuestiones nuestras, bolsa de basura tirada sobre la calle, pero veíamos los recipientes que se tienen para tirar la basura y estaba en un cuarto lleno, digo, bueno, por ahí. Y vamos a otro lado y tenemos cuidado, digo, hay que cuidar este balneario. Hay que cuidar el balneario, el balneario es de todo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, la parte de la limpieza, sea en este caso en la zona del balneario, en una plaza, en el pueblo en general, siempre es repartido. 50% del Estado y 50% del vecino. Si el vecino no te ayuda, no hay forma, porque no tenés forma de tener un batallón de gente que esté en todo momento, en toda hora. Acá en el balneario pasa esto, ¿no? Ahora hemos tomado la decisión también de tener 3 o 4 chicos en el día, ¿no? Para que no se nos junten la mugre y si los chicos también, la gente vea que también ayudan. Pero hay que ayudar, hay que ayudar a cada uno que venimos a estos lugares. Tenemos que ayudar para que tiramos las cosas en algún lugar que no corresponda. Bueno, pero de todos modos, creo que un balneario en donde cada vez se hacen más cosas. Hoy, fiesta noche es maravillosa, ¿no? Que acompañen la noche, pero también todo el sistema de iluminación que hace que el balneario te degan a venir, ¿no? Así que, bueno, estamos contentos y seguramente en los próximos días estamos inaugurando también la zona que hemos recuperado, un lugar de basura. Un lugar que estaba en el olvido, que había un puente ahí que estaba tirado. Bueno, lo hemos recuperado nosotros. Se ha armado una zona importante de quincho y que le hemos ganado, en este caso, a muchas veces a lugares que la margen del río los tiene como un poco olvidados. Así que ahora, seguramente, hace año que viene, inauguraremos eso también. Sí, porque digo, siempre se habló y siempre se tuvo, o por lo menos la frase, de que la costanera había que explotarla en todo su sentido. Y cuando hablamos de explotarla significa que tenemos todo para que realmente la gente que viene de distintos lugares tenga este punto como opción de turismo. Digo, porque por ahí la gente de San Francisco viene acá, si no, a Miramar. Bueno, Arroyito creo que tiene todo para que realmente sea lo que hoy estamos viendo. Totalmente, estoy 100% de acuerdo con tus palabras. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos datos que siempre el 50% de la gente que viene sábado y domingo a utilizar nuestro bañero es de afuera. Bueno, está bueno que vengan los de afuera. También tiene que venir más la gente de Arroyito. Por eso tiene que tener mejores comodidades, tiene que darle más servicio y, entre todo, ayudarnos. Pero bueno, este es un bañero muy lindo que nos ha regalado naturales a la ciudad. Y cada vez que podamos hacer cosas, que lo embellecemos, que le damos servicio, que le damos infraestructura, seguramente va a ir de la mano con que va a venir gente. Más de Arroyito y más de afuera. Hoy se llenó el bañero. Esta parte en donde no está concesionado, es público, nadie te cobra nada, está bueno, tenemos los sanitarios abiertos. Bueno, la verdad que es un bañero que nos invita a venir. Y queda un escenario para todo lo que va a ser una temporada de verano. Bueno, cuando hace un tiempo tomamos la decisión de incorporar de asesor cultural a Gerardo Lemo, ¿no? Tiene que ver con estas cosas, ¿no? Por supuesto que Viviana venía desarrollando una buena actividad. Pero bueno, este pueblo que no deja de crecer y que tenemos que estar cada vez más arriba de todo, también hemos logrado. Y le pedí a Gerardo que se abocara eso. Enero tiene que ser también cultural. Tenemos que venir al bañario. Hay que hacer clase de salsa. Bueno, ahora ya escuchamos rock. Luego, otro tipo de actividades que hacen de que la gente también un domingo, un sábado que venga acá, tenga la posibilidad también de pasarlo bien y tener actividades municipales. En donde seguimos mostrando a nuestra gente que es el objetivo también. Digo, a ver, Mauricio, recién hablamos con Gerardo. Sobre el tema de sumarse a lo que es cultura. Igualmente, bueno, no me escapa lo que muchas veces se dice, que han trabajado en la política. Digo, nos cuesta tanto entender que si podemos sumar siempre gente que realmente en beneficio de cultura, deporte, derecho social, en la actividad que sea, más allá del color que tenga, creo que es en beneficio de la misma ciudad. Nosotros le hemos dado muestra de eso. En este caso, Gerardo, pero por ejemplo, Mónica Rodríguez tuvo una lista interna en mi partido, pero en contra del intendente. Bueno, la sumamos. Creo que hay que dejar de lado esas cosas, ¿no? Creo que la gente tiene que llegar a acceder a los puestos políticos, públicos, por capacidad. Y no por amiguismo del intendente o pariente del intendente. No, no, sino por capacidad. Y qué mejor, más de una vez, si viene de otro espacio político, cultural, religioso, que opine diferente. Está bueno. Lo importante es que lleguen a estos lugares personas capacitadas. Y me van a escuchar a mí decir siempre lo mismo. Busco a esa gente. Creo que en Gerardo hemos logrado darle una cota mayor a lo cultural. Hoy lo que vimos en el escenario, que nuestra banda sinfónica, ¿no? Y en mi gobierno creamos la banda sinfónica, donde lo ayudamos en lo económico. Le hicimos también la posibilidad de que incorporemos instrumental, que seguramente también falta, pero le vamos dando una vuelta. Vamos logrando cosas, ¿no? Yo soy un convencido de que la gente tiene que estar en los lugares por capacidad, ¿no? Gerardo, Mónica, Rodríguez, un montón de casos que en mi gobierno abran las claras de que cuando son personas capaces, el Intendente las convoca porque está convencido que le sirven a la comunidad, ¿no? Mauricio, simplemente gracias siempre, porque siempre la predisposición no nos queríamos ir, porque así como hablamos con Daniela, con Gerardo, digo, por ahí, felicitar por esta apuesta. Y que realmente el mensaje es para la gente que cuida en este balanero, porque realmente cuidarlo significa que muchos también tienen hasta su fuente de trabajo, porque siempre vemos que hay gente que está trabajando con una cosa y con la otra, bueno, y para eso tiene que venir la gente. Y para que la gente venga hay que darle lo que hoy se está viendo. Sí, bueno, gracias, gracias Fernando. Es lindo tu palabra, la verdad que uno siempre cuando uno llega a estos trabajos como el mío, uno hace cosas sin esperar que nadie nos agradezca ni nos felicite, porque realmente el trabajo seguramente tiene otro tipo de arista, ¿no? Así que bueno, de todos modos, mira, recién mientras salía, recorría con mi esposa, íbamos caminando por la vereda del balneario y la gente me paraba y nos felicitaba por la nueva iluminación y me decían, ojalá lo cuiden. Bueno, viste que está bueno, la gente incorpora estos lugares y los va a cuidar. De todos modos, nosotros, yo cada vez que hago una nota, ahora acá también está un ojo, un ojo de la policía con una cámara que está observando. Así que también está bueno que uno lo diga, che, para que se cuiden los que hacen daño, ¿no? En realidad esta es cosa del Estado, ¿no? El Estado, que somos todos, que todos pagamos estas cosas, bueno, tenemos que cuidarnos y cuidarlos. Así que bueno, estamos contentos, feliz, una linda noche que hemos pasado los arroyitenses disfrutando de nuestra cultura, de nuestra gente. Nuevamente gracias a este internet. Gracias, Fernando. Y déjame que aproveche 30 segunditos más. Sí, sí. Desearle a cada uno de los arroyitenses un feliz año, ¿no? Ojalá Dios nos dé paz, salud a nuestra familia y trabajo, ¿no? Y bueno, buena vida para todos. Gracias. 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 Gracias.